Ahora presentamos... ¡Yo no voy de acero! Se me cae el... Otro bestseller que entra a la librería. Bueno, tenemos diferentes libros. Solamente espero por acá. Este de la Superpotencia Mundial, segunda edición, es un bestseller. Buenísimo, buenísimo. En mi distinguida librería viene gente muy culta. Sobre todo a hacernos pedidos importantes. Pero qué bien, caería un cafecito a esta hora de la tarde. Bueno, viene alguien, viene alguien. Excelente. Estaba esperando que alguien viniese a este lugar. Señorita, un gusto poderla saludar. Es un gusto, encantado. Goludo, estoy contenta de verte una vez más. Argentina, Argentina. Claro. Excelente. Vengo a comprar muchísimos libros porque a mí me dijeron que aquí estaba el libro que yo ando buscando. Ha venido al lugar indicado, Bella Dama. En este lugar ofrecemos lo último en libros. Aún hay gente que piensa que aún hay gente que se interesa por los libros, pero un buen vino a la orilla de la playa con un buen queso y un libro, es formidable. No, no me hables más. Yo ando buscando en estos momentos el arte de amor. Nos acaba de venir el arte. Es el que yo quiero. Claro que sí, el arte de amar. El arte de amar usted va a aprender muchísimo y va a enseñar muchísimo. ¿Cuántos le... 1,800. 1,800 libros. 1,800 libros quiero yo en estos momentos. En este momento le hablo a Germán, que es nuestro encargado de bodega, para que se los envíe. ¿Y tendrán los 1,800? Tengo 2,500. Tengo 2,500. Si quieres se los envío. Mándenme los 2,000. ¿2,000? Todos. Todos los quiero yo, por favor. Le mando una regalía y dos botellas de vino por la compra. Muchísimas gracias. ¿Y este es mío? Eso es suyo. Ay, muchísimas gracias. ¿Va autografiado, va autografiado? Bye, bye. Me gustó verlo. Bella, Argentina. Muy bien. A ver. Hola, hola. ¿Cómo están ordenados los libros? Jefa, está todo muy bien. La sección de niños por acá está. Espero que hayas leído este libro que dice autismo, porque ¿verdad? Sí, claro que sí. Como que te hace falta un poquito en el cerebelo. No, pero esto es importante saber. Pero, a ver, se han ordenado por sección. Los de amor, los de ciencia, los de matemáticas. Ciencia ficción. Y los que ocupan. Los de yoga. Y los que ocupan los bachilleros también. Ah, bueno, para los niños. Está bien, esto de aprender, tíralo por ahí. No, bueno. Eso no, fuchira. Solo lo que nos da inspiración en la vida. Lo que nos hace más sabios, nos da más sabiduría. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver, yo traigo uno excelente que mira, leí ayer. Se llama, es de Pablo. Oh, ¿cómo te atreves a hacer eso? No, no me despidas, no me despidas. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Sal, 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 sal de aquí. No, 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 no. Tú solo haces desorden. Ya, ya, ya. Sal, sal, no puedo creer. Mira, mira, los has golpeado. Es parte, es para que vea la resistencia. ¿Has golpeado los libros? Es para que vea la resistencia. ¿Quién es el dueño de esta librería? Ay, señor, pero cálmese, por favor. Calmado, señor, por favor, por favor. Este es compuesto. No es para la librería. Sí, señor, para servirle a usted. Mira, chica, me voy a... Oye, mire, pero qué guapo se mira con ese traje rojo. La tengo, la tengo. Mira, te voy a contar mi esposa. Vino a adquirir 8,500 de empleados de un disque best-seller de esta librería chafa. Le voy a mandar a la policía. ¿Cómo que chafa, señor? ¡Lo voy a demandar! Esta librería lleva mi nombre. Mira, te voy a contar lo que pasó. Nos llevamos a Francia a regalarlo a los niños de Francia. Y se les cayó toda la pasta. ¡Disque best-seller! Sí, señor, eso es imposible. Aquí, mire, las pastas con rabia. Bien pegadas. Hermano, acaban de venir a pedir 2,000 libros. Yo lo siento, pero usted se equivocó de librería. Esta librería que se llama Rebeca Dávila, imposible. Aquí es solo gente intelectual. Mira, chica, mire, acá. Los libros... Chica, ¿cómo te llamas tú? Rebeca Dávila Dada Rikerferner. ¿Cómo te llamas tú? Qué intensa, jefe, qué intensa. Inventa con Bender para servirle a usted. Se le está pasando la mano. Eso no está en el libreto. Mira, Rebeca, ¿sabes qué? ¡Te odio! Mira, tú... ¿Tú cómo te llamas, chico? En el solesto, en el solesto. ¡Te odio, Néstor! Todo lo que yo tenía la librería, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi esposa en este momento para decirle que estoy aquí en esta librería chafa, para decirle que lo voy a mandar. ¡Mire, señor! ¿Y por qué le va a hablar con mi teléfono? Deme mi teléfono. ¡Es mí! 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 Y para respirar y para calmarse. ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡El venga, venga y todo eso! ¡Míganse! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Mierda, Freddy! ¡Que nada! ¡Yo no quiero nada, chica! ¡Mira, bújate un marido! ¡Llevar a mi esposa en este momento! ¡Permítame un saludo! ¡Un marido! ¡Aló! ¡Mi amor! ¡No tengo uno! ¡Me tengo riesgo! ¡Qué quiere! ¡Esa librería! ¡Dios, marido! ¿Saben lo que pasa? Aquí está... Y dice que van a traer al dueño a la librería. ¡Ahorita le voy a quemar los dientes! ¡Señor de la librería! ¡Mira, no te preocupes, mamá! ¡Ahorita, ahorita, ahorita sí! ¿Saben lo que pasa? ¡Jefe, jefe, jefe! ¿Saben lo que pasa? ¡Ah! ¡No, no te gusta! ¡Aquí estoy hablando con mi esposa! ¡Mira! ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya va! ¡Señor! ¡Mira! ¡Señor! 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 ¡Ya va! ¡Caballero! ¡Señor! ¡Mira, mi jefe, señor! ¡¿Adónde?! ¡Atrás de usted! ¿Qué es lo que pasa, señor? Dígame, ¿qué le creo que sucede? ¡Mira, su bolilla! ¡Mira! ¡Tú eres el dueño de esta bolilla! ¡No, muere! ¡No, muere! ¡No, muere! ¡Pero no soy el dueño de la librería! ¡Soy el dueño de la librería! ¡No, chico! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cuéntame! ¡Mira, estoy molesto porque mi esposa me dijo que aquí había un problema con esta gente que tú has contratado! ¡Pero no, yo no estoy molesto! ¡Mira, señor Mauricio, usted no le crea nada! Hace un minuto estaba gritando como loco y ahora se le cae la... ¡Esa es la mejor librería que tenemos acá! ¡No sé, Mauricio! ¡Todos los best-cellers! ¡Es un mentira! ¡No, no, no! ¡Yo no soy Mauricio, Mauricio! ¡No, señor! ¡Mira, yo te conozco! ¡Tú eres Mauricio! ¡Tú trabajas con el día con el alcalde de Newton Mason! ¡Yo te he visto! ¡Bueno, así soy Mauricio Bonilla! ¡Pero aquí no vengas a gritar! ¡A ver, señor Mauricio, que le haga una vuelta! ¡Lo saco, jefe! ¡Lo saco, jefe! ¡Una vuelta de ballet, Mauricio! ¡Qué lindo, qué lindo, Mauricio! ¡Mira, Mauricio! ¡Qué lindo, Mauricio! ¡Dime, dime, dime! ¡Tú eres un gran bailarín, maestro de danza, ahora trabaja en la alcaldía! ¡Un tipazo, Mauricio! ¡No le es tan rico, Mauricio! ¡Mira, Mauricio! ¡Comíjense, por favor! ¡Qué pasa, qué pasa! Mauricio Bonilla se ha leído todos los libros de esta librería. Cada una tiene su sello, su recomendación. Vargas Llosa, Salarrué, Claudia Lars, Benedetti, ¿qué es lo que deseas? Mira, mira, chicos, ¿sabes lo que pasa? Tú con tu presencia me complace mi impresión. Ven para acá, Mauricio, mira, ven para acá. Tú tienes una tarjetita, chico, que me puedes leer porque yo te quiero llamar. Yo te quiero llamar. ¡No puede ser! Gracias, Mauricio. ¡No puede ser! Mira, Mauricio venía en Estados Unidos. Mira, aquí está su Twitter, su Facebook. ¡Imposible, señor! Aquí están los números telefónicos. ¡Mauricio Bonilla me da una vuelta! ¡Señor, esto es un charlatán! ¡Me tiene harta! ¡Es un charlatán, ¿sabes qué? ¡Cómase esto! ¡Cómase esto! ¡Méteselo en la boca y cómase lo mentiroso! ¡Se rebeca! ¡Cállate! Mira, Mauricio, yo te voy a llamar. ¿Tí? ¿Te puedo llamar? Por supuesto. Acompáñanos. Ven para acá. Te voy a llamar, Mauricio. Llámame. Te voy a llamar, Mauro. Llámame. Ay, ¿quieres hacer, Mauricio? Mauricio, no, Mauro. Mauricio, Mauricio. Ay, oíste. Mauricio, no, Mauro. ¡Cállate! ¡Odio, Clau! Mira, chicas, Mauricio, mira. A usted... Usted ha visto mariposas. Usted ha visto estrellita por Mauricio Bonilla. Usted es un hipócrita, charlatán, mentiroso. Usted me tiene loca, loca, loca. ¡Te odio! Te vas a caer, me quedé bien, cuidado. Mira, Mauricio Bonilla. A ver, presidente de la Junta Directiva de la Secretaría de la Cultura de San Salvador. Alcaldía de San Salvador. Ay, que te trae. ¡Wow! Mira, buen billete. Mete a Mauricio en la alcaldía. Gran valerín. Oye, pero Mauricio con tanta plata que se mete en la alcaldía. Y con un gran valerín. Oye, que se cae, que se mueve en frío esta trajita. Mira, debe de comprar perfumes bajeros del centro de San Salvador de la Avenida. ¡Guau, qué tacaño está Mauricio Bonilla! Mira, ¿sabes qué? ¡Cálmese ya! ¡Ay, contrólate! ¿Qué ya? Mira, ¿sabes qué? ¡Ya se calma! La verdad, sí. ¡Yo no soy de acero! ¡Me gusta Mauricio Bonilla! ¡Siempre lo he admirado! Mira su cabellera, su ceja de paste, esa pancita. ¡Lingo, Mauricio Bonilla! ¿Cuál es el problema, chicas? ¡Sárgan aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de esta sala! ¿Cuál es el problema? ¡Si me gusta Mauricio Bonilla! ¡Ay, Mauricio! ¡Dame un abrazo! ¡Aplauso! ¡El gran Mauricio Bonilla! ¡Qué amigo que pasa, Mónica, también! ¡Qué amigo que pasa! ¡Qué amigo que pasa! ¡Mira, Mauricio! ¡Te presento a Bailarte! ¡Fue el instructor de baile! Mira, te presento a Mónica Benítez, nuestra presentadora de televisión, tu amigo presentador un poco loco, Edwin Hidalgo. Te admiro mucho. Gracias, por venir a cada día, la primera actriz de El Salvador. ¡Ay, no! Yo sé, yo sé qué es. Nos conocemos del mundo de la cultura y del arte, ya hace mucho tiempo con Mauricio. Me da mucha emoción que estés aquí este día, la verdad. Un placer enorme. En nuestra semana de aniversario, ¡qué emoción! ¡Bravo, Mauricio! ¡Muy bien! Ernesto, que también es actor, presidente de teatro. Un placer, Mauricio, un placer, ya vamos a placer contigo sobre tu carrera artística como gran bailarín, obviamente, ahí van las artes de la danza a través del mundo. Y gracias, Mauricio, ahora trabajando para este canal, 33, muy contento, usted que se va a ganar y reír, tus palabras por fuera del público, Mauricio. Bueno, que sigan viendo este programa tan bello, con grandes actores, actrices, mi gran amiga, Edwin, gracias a Pañales, Ernesto, Mauricio, Mónica. ¡Ay, mucho gusto! ¡Guau, amiga! Así que... ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Está muy linda, muy linda. Toda una modelo. Y el vino partido también. Y ya estamos. Aunque perdió la selecta. Antes viene una pausa. ¿Cómo te contactamos rápidamente a través de la danza con Mauricio Unida al estudio? ¿Mauricio Danza o Ballet Teatro, Mauricio Unida? ¡Excelente! ¡Ballet Teatro! Vamos a una pausa. Hoy vamos a vender con Champango, que estamos en precelebración de nuestra primera aniversario. ¡Muchas felicidades! Mauricio Unida va a bailar con Rebeca. Y con Mónica también. ¡Aquí, con todo gusto! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡A ganar! ¡A reír! ¡A gustar!